Bienvenidos a un nuevo video de Hey Monster Monster Pack En esta ocasión estamos aquí con Tropius para hacer un pequeño análisis de él Es un Pokémon tipo planta volador con lo cual es muy útil Ya que va a reducir su debilidad ante los tipos voladores Y él mismo va a ser muy efectivo contra los tipos plantas Vamos a ver sus dos naturalezas recomendadas Y vamos a ver los ataques recomendados Vamos a ver los que yo tengo ahora mismo La primera naturaleza recomendada la Adamang o Firmen Ahora mismo como veis yo tengo la hoja mágica, el vuelo Que como va a ser la naturaleza Adamang nos va a venir muy bien Vuelo, después cambiar por ejemplo golpe cuerpo, cambiarlo por terremoto Ya sabéis, Heard Squared, añadirle Danza Espada para aumentar su ataque Sería ideal, lo aprende por MT, vale En este caso TM Lo vamos a ver, aquí está, Esborda, Danza Espada, vale Y luego sería ponerle un buen ataque tipo planta con pocas contradicciones, vale Yo le tengo puesta hoja mágica, no es mala Tiene un 60% pero los hay mejores Por ejemplo el Cell Bomb, vale El Cell Bomb tiene un 80% Sería uno a tener en cuenta El Energy Ball no Ya que lo que va a hacer es bajar nuestro ataque Así que no es recomendable No Sí, el Energy Ball es recomendable El que no es recomendable, perdón Estaba pensando yo otra cosa Es la tormenta de hojas, vale O el llueve de hojas, vale Porque lo que va a hacer es bajar nuestro ataque especial Y este movimiento se nutre en nuestro ataque especial Entonces El último ataque recomendado Pues si queréis el Energy Ball, vale O el Cell Bomb Cualquiera de los dos estaría bastante bien Para la naturaleza, Adamant de Tropio Recuerdo los ataques, vale Vuelo, Fly, dejárselo, vale Cambiar el Body Slamp por Hearth, Quart, Terremoto ¿Qué más? Ponerle Danza a Espada Sword Dan, vale Y luego, como os digo El último movimiento Aparte del Sword Dan A elegir entre dos Que serían dos de tipo planta Uno Cualquiera de los dos, vale Vale, cualquiera de los dos Uno, un 80 Uno, un 90 De efectividad El Seed Bond O El Energy Ball La bola de energía Cualquiera de estas dos Nos vale, vale Ambas tienen un 100% Se diferencia en un 10% De poder No es demasiado Y esto sería Para El Tropio De la naturaleza Adamant Y la habilidad, vale Yo le tengo puesta El Overgrowth, vale Que lo que va a hacer Es subir el poder De nuestros ataques Tipo planta Que en este caso Solo lleva uno Vale Solo llevaría uno Con este Tropio Que os estoy recomendando Pero subiría Ese poder En un 33% El Rain Diff Es condicionado A que llueva Vale Y no No mola Y el Solar Power Si, el Solar Power Es para la siguiente naturaleza La habilidad Solar Power Sería para la naturaleza Modesta Que es la que vamos a ver ahora Como sabéis La Modesta Hace lo contrario A la Adamant Nos va a quitar ataque Y nos va a dar Ataque especial Con lo cual Nosotros Tendríamos que ponerle Ataques especiales Los ataques especiales Recomendados Serían La bola de energía Que hemos visto antes La Energy Ball Vale Y Después Vamos a ver Más ataques Vale Porque tenemos que ver Podemos dejarle vuelo Pero Los hay mejores Que vuelo En este caso Sería ponerle La Energy Ball Vale Ponerle La Tormenta de Hojas Sol, Llueve, Hojas Los dos Ambos Ambos ataques Porque nos estaríamos Aprovechando De su especial Es decir Sería Ponerle Ambos Sería ponerle El Seat Ball Vale Y ponerle A la misma vez El Energy Ball Ya que nos estamos Aprovechando Ya de su especial Y después Por ejemplo Ponerle Me lo he saltado Era un ataque Tipo Volador Disculpadme Dejarle Le podemos dejar vuelo Vale O le podemos poner Ahí el Lars Que es bastante bueno El efecto secundario Que tiene Con los Pokémon De rival Si no me equivoco Puede hacer Bastante daño Puede hacer Que el rival Pierda Poder Y Como último Pues O le podemos dejar La síntesis Para que se recupere Vale Le podemos dejar Tranquilamente La síntesis Ya que va a llevar Como os digo El Seatón Vale La Tormenta de Hojas La Energy Ball Va a llevar El tajo aéreo O vuelo El que queráis El tajo aéreo Es menos potente Pero le va a causar Perjuicios Al rival Y ya Podríamos dejarle Tranquilamente Síntesis Vale Para que recupere Algo de vida Nuestro Dropview Y La habilidad Ya os digo No sería La que yo tengo Puesta Ahora mismo Si lo vamos a hacer Con la naturaleza Monesta El Solar Power Sería Ideal Y estas son Las dos naturalezas Que recomiendo Para este Pokémon Tipo planta Volador Bien Pues esto es todo Por hoy Era el análisis De Tropius Un buen Pokémon Planta Que a la vez Es volador Y se va a encargar Incluso de Otros Pokémon Plantas Nos vemos en el próximo Vídeo De Hey Monster Monster Pack Se va a urar Si Se va a